Deportes, patrocinado por Station Casinos STN Sports, descarga la aplicación hoy. El equipo de fútbol americano de la UNLV llega con un gran año en los siguientes meses. Estarán buscando construir y mejorar a partir de su primer juego de ball en una década en el torneo pasado. Y todo comienza esta semana en Houston. Al igual que sus compañeros de cuarto, los Raiders, el equipo ha tenido una batalla de mariscales de campo. Y está claro quién se espera que sea el titulor de la semana 1.